Desde el paraíso Vaya Calito que sabor estamos aquí en Havana en Varaderos Compartiendo con este público maravilloso Una noche espectacular Haciendo historia hoy Nada más ni nada menos que The Cuban Salsa Club Una orquesta que estará acompañando al Bobby Cruz El hombre que está haciendo prácticamente 55 años de historia Musical en la música prácticamente Calito lo felicito a usted Por compartir con nosotros esta rumba espectacular Hoy en Varaderos Melilla Internacional Un hotel maravilloso Invito a toda mi gente para que compartan con nosotros En Havana Salsa con Greco Salón